En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Santo de los Santos, que en San Luis Gonzaga nos propone un camino, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por tanto, cuando des limosna no vaya pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas a los que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que difiguran su rostro, para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué difícil es practicar lo que Jesús hoy día nos propone. Habitualmente los seres humanos buscamos más bien cierto reconocimiento, al menos la retribución, las gracias, y de algún modo estamos incurriendo en un defecto que Jesús hoy día pone al desnudo. Tengan cuidado de no practicar no sólo la justicia, el ayuno, la oración, la limosna. Tengan cuidado de su conducta, de no pretender hacerla sólo para ser vistos por los hombres. Porque eso inmediatamente pierde valor a los ojos de Dios. Nos van a retribuir las personas, vamos a salir en las portadas, hoy día sobre todo van a aparecer en las redes sociales. Todo y cuánto hacemos, a veces con menoscabo de la privacidad. Sin embargo, Dios nos invita a lo discreto. En lo secreto, Dios, en lo íntimo del corazón, como lo meditamos el viernes y sábado pasado, al contemplar los corazones de Jesús y de María, en la intimidad del alma, Dios juzga y mira las obras. Busquemos la pequeñez, busquemos la simpleza, y lejos de farandulizar nuestros actos religiosos, busquemos la intimidad con Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!